Nacional empata, el Montevideo empate que no le sirve para seguir con vida al Libertadores y hay córner para la Católica, punta izquierda, pierna derecha para Núñez levantará, levantará, levantará Núñez a ver cómo le sirve Núñez con el centro por ahora, ahora sí, cerradito, cerradito, cerradito Rochette no puede fallar, sin embargo el balón lo superó, pelota al medio saca Nacional a medias, insiste Chile, pero termina recuperando Gabriel y ahora avanza Nacional con a campo a toda velocidad viene Brian, cruza la mitad de la cancha acompaña a Neves por izquierda, por derecha va el jugador Fernández Brian enganchó, Brian le va a dar, Brian ¡golazo! ¡gol! 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 de Nacional, Brian Alex hizo campo más que un futbolista, parecía un atleta porque arrancó en campo propio la llevó, la llevó, la llevó con mucha velocidad amagó a descargar y sacó un derechazo preciso contra el palizquierdo de Ituro Nacional pasa a ganar en el parque una maravilla de Brian Ocampo Nacional 1 Católica 0, minuto 29 Imponente gol de Ocampo de los jugadores de cancha de Nacional el único con las características acordes para hacer lo que hizo tomar la pelota saliendo del área de Nacional cruzar la mitad de la cancha avanzar con el balón preocupar a los defensores y porque Neves le pasó por la izquierda y había otro futbolista de Nacional por la derecha mantuvo distraída el resto de los defensores muy bien Ocampo tomó la decisión en el momento justo sacó un remate potente bien ubicado me alegra por Ocampo el mejor de Nacional en todos los últimos partidos notable Ocampo en la transición ofensiva corrió prácticamente 60 metros con balón tenía dos cosas para hacer abrirla para la derecha o izquierda había compañeros o rematar al arco se la jugó por esta si le sale mal lo matan que le va a salir mal la puso contra el palo inatajable para Ituro gran jugada de Ocampo gran gol golazo recólalo